Gracias por ver el video. La primera vez en Rantelang, tenemos un paquete de las fleas que no tienen la sangre. Esto significa que cuando hay la sangre, se empiece a cerrar. Y luego, las tichas que tenemos, las tichas que tenemos, nos vamos a mover los pies, nos vamos a mover las fleas, y al menos las tichas que nos vamos a mover, vamos a despluchir. Y luego, cuando nos vamos a cerrar un poco de fleas, nos vamos a cerrar un poco de la salida, que siempre nos tenemos. Quienes son los gros policiales, esta fue una parte de la salida que nos nosplamos. no, 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 no. La salida de la salida de la salida de la salida de las también. ¡Suscríbete! 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 Gracias. ¡Suscríbete! ¿Lasagne a alguien? No, no. No, no. C persönoces con empresarios ¿Le hacen algo... No, no, no. Es posible que estas cosas, porque si yo estoy aquí, no nosotros ni siquiera deden una Bhauta, sería mejor que yo no soy aquí. Es gracioso. ¡B Wein cooperate con carato! Entonces, lo que quiere ver en frente? ¿o qué se llama? En la Búdda. Pero no todo lo he visto. ¿Para lo que tiene que decir? No, no es así. En realidad, como el Búdda, cuando ha hablo de la Búdda, se dice que uno de los vidas omelos fue un élé successive del lugar. Pero era así que ahí, por eso nos sonyos especiélizados. Y cuando hablamos del himdúsismo, como el hinduismo es nacido antes del bouddhismo como el hinduismo es el brahma, el creador, el michel